Ella me dice que la pasé a buscar, que se dejó de nuevo y andé a sola Y en un minuto me paró de pensar y me tiró porque no se controla Quería salir de ese mundo infernal, yo te dije que no iba a cambiar Yo te lo dije que eso te iba a pasar Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Tú no sabes cuántas noches yo me puse a pensar Tú no sabes cuántas noches yo tuve que pecar Porque yo me la tuve que jugar Pero me dejaste solo por otro infeliz Me dejaste buscándote, pensándote Pero no importa lo cierto es que ella está aquí conmigo Solo te tengo conmigo Dime si nos vamos pa'l party Buscamos a Mari, andamos al gari O te vienes conmigo pa' mi casa y me mojari Solo quiero que esta noche estés dispuesta pa' mi Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Entonces yo voy a buscarte Para verte y tenerte Ya que andas sola yo paso por ti a las 7 Dame la dirección que yo paso a recogerte Dame un minuto ya mismo voy a buscarte Ay mami, solo esperate un momento en donde Me dijiste que iba a parquearte Ya estoy listo yo paso a buscarte Ay mami, solo esperate un momento en donde Me dijiste que iba a parquearte Ya estoy listo yo salí a buscarte Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Entonces vente, vámonos para un desierto, donde estemos tú y yo solo no te encuentro Si no nos vamos de party en este momento Purchase a track today En el andro y pa' Pa' la baby Pa' la baby Eh eh Me dijo tapete La baby La baby La baby La living La baby La baby La baby Gracias.